Y que chulada de mujer pariente Y arriba la mujer es hermosa Y se prendió el cerro mi amigo Cántale bonito con la banda, banda San Miguel Pariente Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara Que ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Y que chulada de vieja Y que chulada de mujer pariente Y que chulada de mujer pariente Es tan bonita Su basura me ha relumbrado por sus encantos Está bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor